Bueno, oye, ya están empezando a caer como mosquitos también los aspirantes de la oposición a la candidatura presidencial. Sí, ya tan rápido, ya. Lili Tellez dijo, ¿saben qué? A chino. Hace unos minutos anunció que no va a participar en la contienda por la presidencia esta candidatura que está ofreciendo el Frente Amplio por México al no ver condiciones de equidad por no tener reglas claras y por no saber cómo será el financiamiento, papá. Y entonces dice, no. Y parece ser que Claudia Ruiz Macié también estaría en esas y que en las próximas horas estaría anunciando que tampoco le entra. Ya respondió hoy el presidente López Obrador desde Palacio Nacional. Les dijo, ya ven, les dije, ya Lili se dio cuenta. Espérense que les voy a decir quién va a ser el elegido. Por lo pronto, no, no será Lili Tellez.